Ten cuidado, son capaces de oler el miedo. Buenos días. Buenos días. Gracias. Yo daré historia del arte de primer nivel. Seguiremos el programa del doctor Stoughton. ¿Alguna pregunta por ahora? Su nombre. ¿Por qué no empieza usted? Connie Baker. Katherine Watson, encantada. La doctora Watson, supongo. No, aún no. ¿Y ustedes? Giselle Lévy. Giselle. ¿Alguien puede apagarla? Susan Delacorte. Gracias, Susan Delacorte. Desde sus comienzos, el hombre siempre ha tenido el impulso de crear arte. ¿Alguien puede decirme qué es esto? Bisonte herido, Altamira, España, hacia 15.000 a.C. Joan Branguin. Muy bien, Joan. A pesar de su antigüedad, estas pinturas son técnicamente sofisticadas debido a... Debido al sombreado y al grosor del trazo a medida que se acerca a la joroba del bisonte. ¿No es así? Sí, exactamente. ¿La siguiente? Esta probablemente le resulte menos conocida. La descubrieron unos arqueólogos... En 1879, las co-Francia, data del 10.000 a.C. Destaca por el trazo fluido que describe el movimiento del animal. Impresionante nombre. Manada de caballos. Me refería al suyo. La llamamos Furia. Elizabeth Warren y me llaman Betty. Muy bien. Betty también ha estado acertada. El hecho de que una obra sea antigua no significa que sea primitiva. Por ejemplo, la siguiente, por favor. ¿Alguna de ustedes ha estudiado historia del arte alguna vez? No. ¿De acuerdo, siguiente? Escriba sentado, 2.400 a.C. Podrían encender. Gracias. Ahora, limítense a levantar la mano. Por favor, ¿cuántas de ustedes han leído el texto entero? Y también los apéndices. Oclan queda muy lejos, ¿no? Veo que están muy bien preparadas. Si no tiene nada más para nosotras, tenemos estudio personal. En realidad... Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.